Me Vuelves Loco, interpretado por Jaila, dice Saludos para Alicia y el travieso Parte del cholito Se llama Me Vuelves Loco La llama del señor Armando Manzana Cuando camino por la calle y del brazo tú me llevas Me Vuelves Loco Y cuando escucho el sonido de tu risa Que me da tanta alegría Me Vuelves Loco Me Vuelves Loco Cuando empiezo a ver que el día Me entendiste verdad Cholito Loco, Cholito Ponce Porque al llegar a nuestro cuarto Se ve chingona la cabina, Fori Y esas hades Me Vuelves Loco Te Tomas, güey Pero mañana se la pongo Me Vuelves Loco Transmites Loco Que haya en tus manos a las mías Me Vuelves Loco Me Vuelves Loco Y cuando siento que tus manos Me Vuelves Loco Apricionan y se escapa Desaparecen las palabras Solo se oyen mil suspiros No sé evitarlo Sin remediarlo Me Vuelves Loco Cuando me pides por favor Que nuestra lámpara se apague Me Vuelves Loco Cuando transmites el calor Que hay en tus manos a las mías Me Vuelves Loco Y cuando siento que tus brazos Apricionan mis espaldas Desaparecen las palabras Solo se oyen mil suspiros Sin remediarlo Sin remediarlo Sin evitarlo Me Vuelves Loco Completamente Loco Me Vuelves Loco Corazón Porque sin ti Completamente soy otro Me Vuelves Loco Dice buenos días Para Giovanni Carmen Te has compartido con el tema de ayer Ayer me dijeron Igual Ivanitos ¿Qué crees? Fue la primera que puse Te necesitas rojas hoy en la mañana Más o menos una hora y algo Más o menos una hora y media Que pusimos ese tema Giovannitos Se llama lo que te queda ¿Ok? ¡Qué va! La pusimos Giovannitos A lo mejor y ese Repetimos No me creas ¿Ok? Está con madre ese tema La neta ¡Cúpale! ¡Cúpame! Quiero lo que te queda Bendito Rojas ¡Cúpame a mí! Acabo de decirle a mi amigo Que está por acá Giovannitos Ese fue el primer tema Que pusimos Hasta me hizo llorar La neta Está el video ¿Quieres comprobar? Hasta me hizo llorar Uno de los grandes temas Ahora me doy cuenta Que no soy el único Que fascina ese tema ¿Verdad? ¡Cla! ¡Haremos muchos! Nos encanta el tema De lo que te queda Se fue Bueno pues hasta ahí El temita Del señor Armando Manzanero Que se